Recordar en la historia a Rehobama, hace inicios de la historia, indica la primera constituyente, cuna de Rehobama, y hoy la primera industria molinera del país con este reconocimiento. ¡Qué grato para nosotros con el Ministerio del Ambiente y para ustedes! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Qué trajinar! Ya escuché de la persona responsable del Ministerio del Ambiente, de esto de incentivos tributarios, incentivos ambientales, decir que son 110, 111 años de vida de esta empresa. ¡Qué placer! ¡Qué satisfacción! ¡Mirad como empresa! Y ahora, con buenas prácticas, las de estas. La constitución, desde el año 2008, le da a la naturaleza susceptibilidad de derechos, y uno de ellos es mantener, preservar y cuidar el planeta, evitar contaminar. Y si estamos haciendo buenas prácticas ambientales, como ustedes ahora, con un gusto de conocimiento, me alegra sobre el planeta. Ya dijeron que el artículo del Acuerdo Ministerial del 140, da esta oportunidad de acogerse a estos incentivos. Y hoy, con mucho regociro, placer y alegría, voy a hacer oficial la entrega de este punto verde. Para lo cual, quiero que se den ustedes ese aplauso merecedor por tener más alto reconocimiento. ¡Un aplauso para ustedes! ¡Moderna alimento! Pero debo volver a reconocer, debo volver a hacer minción, que fueron cinco. Uno, la recuperación del 31% de los desechos generados en la pre-limpieza del trigo, insumo importante y principal de esta industria. Proyecto dos, su reducción del 37.8% de plástico y castor. Que bueno, porque nosotros estamos desechando dinero, estamos perdiendo el Estado y el usuario dinero, estamos descartando y desechando productos que tienen valor. No olvidamos todo a la basura, en esa simple y quiero olvidarme de esa economía lineal. Estábamos saturando los botaderos, los rellenos, las celdas de emergentes con dinero. Esta economía circular, de que produce, utiliza y reutiliza. Eso va a ser el futuro de nosotros, en bien de nuestra economía y bien del planeta. Felicito por cual, de igual forma para ustedes. El proyecto tres, reducción del 20.6% del consumo de energía de energía. La tendencia del país, en la actualidad, es comenzar y pensar de que la energía de recursos fósiles vaya terminada. Comencemos a pensar de que la alternativa son, y valga la revistencia, medios alternativos de corrupción de energía. El país, hoy por hoy, como Ministerio del Ambiente, estamos trabajando en dos proyectos importantes. En el mero trámite de licenciados. Villonaco 2, Villonaco 3, son procesos eólicos de generación eléctrica. En loja, agradeciendo a la generosidad del ambiente y desearlo. El cuarto proyecto, la reducción del 27% de insumos libres. Vimos en el video, que maravilla, que tecnología, que bueno. Mirar que pasan por bandas los saquillos con el contenido a comercializar, y ya lo hacen de una forma eficiente, reduciendo este insumo importante para el embalado del producto. Y el quinto, reducción del 57.% del consumo de agua. Que bueno, el agua, un elemento importante y vital para la agua. Nuestro cuerpo tiene el mayor porcentaje de agua. Y así, como importamos nuestro cuerpo, importemos nuestra naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!